...es que una porción de la gran cantidad de pruebas que confirma la alternativa a esta declaración de que sí hay interacción con la raza humana, se presente a los medios, al pueblo americano, al Congreso que está aquí al lado y que estos actores consideren estas pruebas. Esperamos que la comparación sobre lo que se declara aquí y la postura de la Casa Blanca inste a los medios a investigar, no solamente a informar, pero que hagan las preguntas muy obvias a las personas conocidas que están muy involucradas en este tema. Además, esperamos que el Congreso que nunca ha realizado o no ha realizado una audiencia desde los 68 sobre este tema, que considere este tema que realmente merece el tiempo y el esfuerzo. Yo puedo asegurar al Congreso que para todos los testigos que se van a presentar o que se van a declarar hoy día hay cinco más y cinco más y cinco más detrás de ellos. Cientos de personas que han servido a nuestro ejército, que siguen siendo militares, están dispuestos a declarar ante el Congreso con el mismo tipo de historias que van a escuchar hoy día, que no estamos solos, que hay interacción. El gobierno para razones de seguridad nacional durante la Guerra Fría no nos han divulgado esta información. Ahora es el momento de desclasificar, de divulgar esta información. Muchísimas gracias. Caballeros y damas, si por favor pueden repetir lo que digo. Yo afirmo que voy a decir la verdad y nada más que la verdad a los miembros del comité hoy día. Gracias. ...al personal militar en todo el mundo durante más de 60 años y está todo encubierto, ya que este tema se ha ridiculizado, no ha recibido la atención debida, historias de objetos extraños en el cielo. Sin embargo, ha habido en toda la historia. Sin embargo, desde los años 40, el personal militar de Estados Unidos y muchas otras naciones han encontrado objetos volantes no identificados. Y con sus propios ojos, en radares o a veces de muy cerca. Estos eventos no han sucedido solamente docenas de veces, sino cientos de veces o incluso miles de veces. A veces el encuentro era solamente un objeto en el radar a una velocidad imposible. A veces era una violación de espacio aéreo sensible. A muchas veces el despliegue de una o más aeronaves para intervenir el objeto. A veces miembros de la tripulación han declarado haber visto un objeto en la forma de disco, con luces, que muchas veces estaba llevando a cabo maniobras militares. En algunos casos, la recuperación militar de un ovni. En otros casos, daños o incluso muertes de personal militar. Y en varios casos, personal militar que han encontrado, se han encontrado con ovnis, han dicho tajantemente que eso no fue un evento natural. Sin embargo, ellos han tenido que esconder toda esa información y todos los poderes de la inteligencia como la CIA, el FBI, etc., han comentado que eso es una gran preocupación para ellos. Sin embargo, el gobierno nacional ha creado de la ficción para el consumo del público que ese programa del ovni no debe ser una preocupación. Que no existen estos pequeños hombrecitos verdes. Desde los años que quisieron declarar, tenemos algunos testimonios sobre estos casos. Y son tantos que no podríamos mencionarlos todos. Pero quiero compartir algunos para que tengan una idea. Aquí hay uno del general Vanley, que era general bajo el presente Truman. Este señor, este general Landry, en una declaración hace 40 años, dijo una tarde en el año 48 me llamaron a la oficina oval del presidente, quería hablar conmigo. Me dirigió, me ordenó a hablar con el presidente después de consultar con la CIA sobre si algunos incidentes de ovnis se podrían considerar como una amenaza estratégica. Este general Landry dijo que seguía informando al presidente Truman en conjunto con la CIA trimestralmente durante el resto del gobierno de Truman. Es decir, 16 reuniones con el presidente. El presidente obviamente era muy ocupado, ¿por qué él iba a tomar tanto tiempo de su horario para aprender sobre los ovnis? Sin embargo, no existe ningún registro oficial sobre estos informes. Esta es una declaración. Y después, la historia de Area 51, cubierto por un periodista George Knapp, que ha dedicado varios años a cubrir esta nota. Él dice que tiene a dos decenas de testigos que hablan de la captura de extraterrestres y ovnis que están en este sitio de pruebas de Nevada. También ha reconocido durante entrevistas que tuvo una conversación con el senador Howard Cannon justo antes de morirse y que Howard Cannon básicamente confirmó que había hablado con Goldwater y que estas anécdotas son veraces. Que seis de los testigos fueron amenazados y esto llevó a que no declararan oficialmente. Y Chase Brennan, un veterano de la CIA de 42 años, fue entre las dos millones de personas sintonizadas a un programa de radio Coast to Coast. Y su declaración fue clara. Hizo referencia a materiales que había visto en la sede de la CIA. Citándole, sé contundentemente que hubo un avión y que las fuerzas militares captaron tanto cadáveres como restos de una aeronave. Roswell sí ocurrió. Hubo una nave y cadáveres. No sé en dónde están esas cosas, pero sé que lo que ocurrió en Roswell ocurrió. Hay una decena de tesis de doctorados sobre los OVNI. Una de ellas demostrando la falta de cobertura en los medios. No he visto una sobre la cobertura por la comunidad científica o política. Esto ya es otra cosa. Si alguien quiere un tema para su tesis, hay varias buenas. La voluntad de no querer creer por parte de los científicos. Es una enfermedad, por decirlo así, infectando a las personas que creen que se sabe todo. La educación tradicional y que los profesionales no prestan atención a este tema tan importante. Tengo que decir que eso no es la verdad porque muchos de nosotros lo hemos intentado. Uno de los documentales era una investigación sobre las mutilaciones sin explicación de cabras, ovejas, ratas, ganado, ciervos, arces y entre muchos otros animales. A lo mejor ustedes no saben que el departamento de los bosques durante décadas han tenido fotografías. Y yo las he visto con mis propios ojos de ciervos y ganado con la oreja, la lengua, los genitales. Todos sin sangre. Atacados animales, pero sin sangre. Pero eso ha sido un secreto, un ultra secreto. Pero muchas veces alguien desde adentro me avisaba y me enseñaba las fotos de esos incidentes. Estas mutilaciones sin sangre. Cuando yo estaba en Colorado en 1979, aparecía en un ciclo que se repetía desde los años 60. Y yo aprendí que estos no se confinaban solamente al estado de Colorado, sino también en todo el país, en Canadá y en otras partes del mundo. En la primera entrevista de investigación sobre este documental de mutilación era con el ex alcalde de un condado. Me dijo que los autores de las mutilaciones animales son criaturas del espacio. Él, sin embargo, no quería declararse oficialmente ante la cámara para que el público lo pudiera ver. Él dijo, no, vas a tener que conseguir que otra persona te diga la verdad sobre esto. ¿Me queda más tiempo? Dos minutos. Ok, una pregunta más. Señor Cameron, seis testigos fueron amenazados. ¿Cómo es que fueron amenazados? ¿Y quiénes lo hizo? Les doy algunos ejemplos. Uno de los testigos fue una mujer que trabajaba con un contratista militar que había participado en discusiones cuando se estaban moviendo materiales de una base militar a la Aérea 51. Bueno, ella participaba en esa reunión, si había accedido, se iba a declarar ante los medios. El mismo día que ella iba a declarar, dos agentes le recordaron que todavía estás bajo juramento, que tienes autorización ultra secreta y sabemos que tú, que usted y su hija han viajado entre Los Ángeles y Las Vegas y sabemos que hay mucho desierto entre Los Ángeles y Las Vegas y no queremos que algo les pase en este desierto. Me han dicho que esta mujer tiene tanto miedo que todavía, 20 años después, no quiere hablar. Y alguien quería hablar con este Alfredo Donald, porque sabía si alguien podía averiguar la veracidad de estos cuentos sobre la Aérea 51 y él se hizo amigo con este señor Alfredo. Y él le hace chau, porque es experto sobre las armas nucleares, él hizo todos los alambres para muchas de las primeras bombas y él le estaba enseñando fotografías de muchas de las bombas nucleares. Y después le dijo, usted no ha venido aquí para hablar de las bombas nucleares, ha venido aquí para hablar de los ovnis, ¿verdad? Y George dijo que sí, George dijo que tardó seis meses en sacar información de él, no le permitió tomar apuntes, grabarlo y al final dijo que sí, es verdad, en el área 51 sí tenemos los platillos. Y George le preguntó, ¿no tiene miedo de que la historia iba a salir? No, de lo que teníamos miedo es que la criatura iba a salir. No sabíamos qué hacer con esta criatura y no sabíamos cómo comunicarnos con eso. Eso es uno de los oficiales con más rango que trabajaba en el área 51 y... Sin saber nada sobre estos seres. Pero cuando un secreto persiste, es una pesadilla guardarlo. Y me imagino las dificultades para el presidente Obama si anunciara, si algo le obligara a decir, bueno, si estos ovnis aparentemente son reales. ¿Qué está diciendo entonces en una rueda de prensa como esta? Él diría, bueno, gracias a todos voy a ir de vacaciones unos seis meses. Porque habría muchas preguntas de seguimiento muy incómodas. Una de las preguntas que la mayoría de los periodistas responsables preguntarían es, ¿cómo han podido guardar este secreto a lo largo de 60 años? ¿Cómo lo han hecho? Y las implicaciones de indagar en esta cuestión son una pesadilla. Bueno, sí, ha habido cierto nivel de control de los medios de comunicación principales o la comunidad académica. De hecho, ha habido muchos trabajos académicos que muestran la influencia de la comunidad de inteligencia sobre los medios de comunicación y el mundo académico. No es un secreto. Pero habría preguntas muy profundas sobre la naturaleza de programas de acceso especial, conocimientos sobre los mismos. Y todo esto se convertiría en objeto de preguntas por parte del pueblo. Y además de todos los temas científicos y existenciales que surgen, pues llegaríamos a unos temas políticos muy complejos que ningún gobierno quiere abordar. Más allá de la naturaleza, más allá de luces en el cielo, naves, en intereses del gobierno, en la ingeniería inversa. Hubo un informe, una persona que había trabajado en la base Wright Patterson en el departamento médico, quien me ha dicho que, y esto se trata de un hecho histórico que sepa yo, que en una de las primeras necropsias que se hizo después del estrellas de una nave en Roswell en 1947, que no fue el inicio, habíamos estado retirando naves y cadáveres desde 1941. Pero en el caso de Roswell, uno de los cuerpos, cuando el cirujano empezó la necropsia, dijo que no se trataba de tejidos, sino de una tela. Y en 1947 el gobierno, pues determinaba que no tenía que ver con la inteligencia detrás de esta nave, sino de androides. Ahora tenemos estos aviones no tripulados sobrevolando el mundo. En 1947, el gobierno determinaba que estos cadáveres no tenían tejidos biológicos, tal y como lo entendemos nosotros. Y combinando esto con algo que leí de un trabajo de otra base aérea, la cita que siempre llevo conmigo, es que estas entidades extraterrestres, el ADN manipulado para crear un homo sapien. Y esto sugiere que la relación entre lo que está en los cielos, en la tierra, bajo tierra, la interacción entre seres humanos, animales y plantas en este planeta, una persona de ex día dice que estamos convencidos que la inteligencia interactuando con el planeta es más de 270 millones de años antes incluso de los dinosaurios. Si la envergadura es de esta dimensión y si el gobierno se está enterando poco a poco y empezó a enterarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues puedo entender por qué el presidente Truman y Churchill y Eisenhower y aquel grupo de personas hubieran dicho esperar dos generaciones para saber de qué se trata. Pero lo que me preocupa es por qué en el 2013, si la política de denegación no sigue en vigor, sino que las personas con las que hablo por teléfono reciben visitas por representantes del gobierno diciendo que no pueden hablar con Linda Moulton House nunca más en el futuro. Pues algo va muy mal en el seno de este país y yo creo que está relacionado a una política de denegación que se remonta a la Segunda Guerra Mundial de que estas entidades extraterrestres no biológicos usando las mismas palabras del gobierno están interactuando con el planeta y lo han hecho a lo largo de siglos y hay una naturaleza interrelacionada entre nosotros y ellos. Y esto quizás explique el por qué no existen pruebas contundentes de que los no humanos quieran matar a los humanos. Desde mi perspectiva como periodista de investigaciones, de que existe un programa permanente de investigación sobre lo que está ocurriendo en este planeta y la vida sobre la superficie de la Tierra. Ha llegado a esto. Bueno, y hay físicos trabajando en la base, Wright Patterson, trabajando con láser, un científico que dijo que tenía una experiencia personal con extraterrestres y él como físico científico en el trabajo que realizaba, que ellos sabían, es decir, las personas que estudiaban el fenómeno en el gobierno, que se trata de tecnología tan avanzada que pueden doblar el espacio, el tiempo, y moverse, desplazarse de punto a punto en el universo, y que en este físico en la mesa usó lo que es una metáfora. Él tomó la servilleta de la mesa y dijo, Linda, esto es lo que hacen. Entonces, hizo un punto a otro punto y dice que este es el espacio, este es el tiempo. Son tecnologías que pueden doblar el tiempo y el espacio para juntar una esquina con otra y por eso la geometría euclidiana y el tiempo que conocemos en este planeta nada tiene que ver con la inteligencia con la que estamos tratando. Gracias.